8.27 de la mañana, una excelente noticia. Este sábado se llevó a cabo en Quito y en otras ciudades del país, una campaña de donación de sangre organizada por la Cruz Roja Ecuatoriana. Cintia Puga nos muestra en la siguiente nota el desarrollo de la jornada. Veamos. Fue una campaña de donación de sangre masiva. Simultáneamente en 17 ciudades del país, la gente acudió a los eventos que hizo la Cruz Roja. En Quito, el escenario fue el Parque Bicentenario. Fue una fiesta por la vida. Familias enteras se dieron cita para contribuir con una pinta de sangre. La experiencia es sencilla pero muy valiosa. Primero debe pasar por un examen físico básico, tener entre 17 y 65 años y pesar más de 110 libras. Se siente bien saber que se puede salvar una vida o ayudar a otras personas que lo necesitan. Por ayudar, por la humanidad, porque me siento bien donando sangre y ayudando a las personas que necesitan. Que por favor se solidaricen con todos y acudan a donar a la Cruz Roja en cualquier momento. En la fila incluso estuvieron compañeros de Ecuavisa cumpliendo su promesa. María Isabel Carmiñani y Juan Carlos Aisprua. Y aquí estoy a cumplir la palabra. Para cumplir la palabra, mi brazo está listo para que saquen sangre. Yo no me dejarás mal. Yo no voy a donar porque estoy con gripe. Por eso no voy a donar. Si no, donaría. Sí, me consta, me consta. Él está con gripe y tú yo voy a donar por los dos. Me van a sacar doble pinta de sangre. Tras seguir el procedimiento, su donación ayudó a cumplir con la meta de recolectar a nivel nacional dos mil seiscientas pintas de sangre. Pero usted puede seguir aportando, dejando los mitos atrás, indica Carlos Burneo, coordinador. Hay gente que cree que por donar sangre se pierde o se gana peso, se pierde energía. La verdad es totalmente lo contrario, porque lo que uno hace es rejuvenecer la sangre, obligar a la médula de los huesos a que produzca células nuevas y nos oxigenemos mejor. Recuerde que una pinta de sangre puede salvar hasta siete vidas. Felicitaciones entonces a la Cruz Roja Ecuatoriana por este logro, haber conseguido más de setecientas pintas de sangre, que esa era la meta. ¿Qué tal, Marisabel? ¿Qué tal donar sangre y haber colaborado con muchas personas que lo necesitan? Muy bien, pero tú te salvaste, ¿ah? Te salvaste del pinchazo. Y por supuesto también queremos agradecer a todos los ecuatorianos que hicieron posible que esta campaña sea una realidad y por supuesto superar las expectativas que tenía la Cruz Roja Ecuatoriana con esta campaña de donación. Sigan apoyando cada vez al año, hay muchísimas brigadas de estas de la Cruz Roja Ecuatoriana para que más personas se sumen a esta donación de sangre, mayores de diecisiete años y personas que pesen más de ciento diez libras, Marisabel. Y recordemos también que por cada donación de una pinta pueden salvar de tres a siete vidas. Con esta información nos despedimos, no sin antes desearles que tengan un buen inicio.